La Fiscalía General de la Nación puede allanar, obtener elementos probatorios, incautaciones de bienes muebles, interceptación de correspondencia, puede capturar o emitir órdenes de captura, puede tener medios de prueba como interrogatorios, inspecciones, testimonios, documentos. 2010, 2011, 2013, 2014 no hizo nada. Y por eso esas señoras siguen contratando, porque ustedes saben que así el Ministerio de Educación Nacional, que lo que tiene es una herramienta de sanción administrativa, de multa, de señalar que hay incumplimiento, ellas disuelven su unión temporal y al día siguiente están contratando en otra parte con cuerpo ajeno.